Cinco duendecillos jalan el trineo Uno cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡No más duendes jalando el trineo! Cuatro duendecillos jalan el trineo Uno cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡No más duendes jalando el trineo! Tres duendecillos jalan el trineo Uno cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡No más duendes jalando el trineo! Dos duendecillos jalan el trineo Uno cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡No más duendes jalando el trineo! ¡No más duendes jalando el trineo! ¡No más duendes jalando el trineo! Un duendecillo jala el trineo Este cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡¿Dónde está Rodolfo?! Arreglando los salones ¡Fa la 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 la! Es el tiempo de canciones ¡Fa la 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 la! Entonamos villancicos ¡Fa la 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 la! Todos juntos disfrutamos ¡Fa la 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 la! Arreglando los salones ¡Fa la 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 la! Es el tiempo de canciones ¡Fa la 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 la! Entonamos villancicos ¡Fa la 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 la! Todos juntos disfrutamos ¡Fa la 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 la! ¡Fa la 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 ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Es tiempo de dar! ¡También de cuidar! ¡Es el día más lindo! ¡Pues es Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Los quiero ayudar! ¡Ser amables con todos! ¡Hay que recordar! ¡Es el día más lindo! ¡Pues es Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Los quiero ayudar! ¡Te lo voy a pasar! ¡Lo agradezco! ¡Señor! ¡Es el día más lindo! ¡Pues es Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Déjame ayudar! ¡Hay que acabar! ¡Qué fuerte estás! ¡Qué fuerte! ¡Es el día más lindo! ¡Pues es Navidad! ¡Mir Juriz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡ каждый Navidad a todos! ¡Toma un poco de chocolate! ¡Toma un poco de chocolate! ¡Tomá un poco de chocolate! ¡Toma un poco de chocolate! ¡Pues es Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Es tiempo de dar! ¡También de cuidar! ¡Es el día más lindo! ¡Pues es Navidad! ¡Es el día más lindo! ¡Pues es Navidad! La canción de los números Vamos a contar del 1 al 10 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Contemos otra vez Uno Béisbol Dos Elefantes Tres Ratones Cuatro Globos Cinco 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 Monos Monos Seis Patos Siete Llamas Ocho Donas Nueve Perritos Dos Tres 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 Cuatro Cinco Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Buen trabajo. Una papa, dos papas, tres papas, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una papa, dos papas, tres papas, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj. El reloj marcó uno y el ratón bajó. Jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj. El reloj marcó dos y el ratón bajó. Jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj. El reloj marcó cuatro y el ratón bajó. Jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj. El reloj marcó cinco y el ratón bajó. Jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj. El reloj marcó cinco y el ratón bajó. Jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el ratón bajó. Jicoridicoridoc, el ratón bajó.